Hola amigos, el día de hoy sobreviviremos 100 días en un chunk, sin embargo no es un chunk normal, pues durante estos días deberemos investigar las minas que hay tratando de encontrar materiales que puedan ayudarnos a generar más chunks, chunks que nos darán más materiales que podremos usar para construir, ir a otras dimensiones o simplemente conseguir comida, pero ¿podremos sobrevivir 100 días? Pues descúbrelo en este video. Sean todos bienvenidos a un nuevo video señores, en esta ocasión como lo están viendo en el título, vamos a jugar 100 días en un chunk, si así es, vamos a sobrevivir 100 días en un chunk y que suerte tuvimos que aparecimos justo en lo que parece ser una aldea, de hecho hay algunos aldeanitos y por aquí hay un golem, y bueno vamos a ir explicando algunas de las cosas que deberemos de saber, como están viendo solamente estamos en un chunk, entonces todo lo que vamos a estar consiguiendo lo vamos a conseguir aquí, sin embargo señores deben de saber que aparte de que aquí tenemos de todo, tenemos tierra, tenemos piedra, la madera y otras cosillas, si seguimos minando, si seguimos metiéndonos aquí, deberíamos de ser capaces de encontrar algo que nos va a servir para poder ir agrandando este chunk, vamos a hacer que aparezcan más chunks, pero bueno yo creo que ahorita por el momento vamos a aprovechar para conseguir esta madera, aunque bueno a ver ahorita, esperemos tener algo de suerte, que caigan algunos retoños, si eso va a ser súper importante, se cayó, se cayó el golem, ay no el golem, ahí sigue, ahí sigue, seguía vivo, pensé que se había caído amigo, necesito su hierro para hacer un pico, como pueden ver todo aquí era absolutamente necesario señores, pero bueno ya obteniendo los retoños del árbol me di cuenta que contaba con dos aldeanitos, y eso significa que podía tener aún más para tradear en el futuro, aunque por ahora haría la mesa de crafteo para hacer un pico e ir hacia abajo para ver que más cosas podría encontrar aquí, aunque podría hacer algo antes de seguir bajando bien, conseguimos algo de piedra, hacemos un hacha, ya tenemos el pico, como voy a conseguir lana, no hay forma de conseguir lana, a menos que aparezca alguna oveja aquí, ¿es eso posible? pues bajando, por fin encontré algo de carbón para hacer las antorchas, aunque no había señales del hierro, quizás se encontraba en zonas centrales del chunk, no lo sé, pero ya con esto podía subir y ver si se había generado una que otra oveja ¿será que pueden salir zombies? y arañas aquí no, lo dudo mucho, tenemos iluminación bueno, vamos a seguir minando señores, a ver que cosas encontramos acá abajo oh, se hizo un zombie, se generó un zombie zombie, sé que estás ahí, lamentablemente no encontré al zombie, y aquí arriba al parecer no se iba a generar nada más bien, pues vamos a cortar esta madera, hay que esperar entonces a que caigan retoños de este arbolito pues me encontraba tranquilamente recolectando los retoños, hasta que de pronto el golem mutó al aldeanito del chunk ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir? necesitábamos dos para repoblar, tener un montón de tradeos y conseguir comida ¿cómo vamos a sobrevivir? dígame aldeano, ¿cómo le hacemos? lo siento amigo, pero no puedo confiar en usted vale, con esto podemos hacer por lo menos un pico de hierro vamos por más piedras señores, hacemos la granja de mobs, conseguimos al aldeano zombie ay, ¿y dónde voy a conseguir la manzana de oro? se complicó demasiado señores, se complicó demasiado ya lo teníamos todo listo, pero el golem dijo no, 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 no y nos echó todo a perder pues rápidamente intenté encontrar hierro y sí que lo iba a necesitar ya que iba a necesitar hacer al menos un escudo para protegerme de los esqueletos y creepers de las cuevas sí que sería complicado pero al menos ya había encontrado el hierro lo ponemos por aquí, un poco de carbón podemos hacer un escudo y con este otro hierro podemos hacer una cubeta y pues me parece que es todo hay que esperar a que caigan más retoños pues al parecer con toda la madera que tenía ahorita no me iba a alcanzar para hacer las trampillas necesarias para la granja de mobs así que se me ocurrió hacer una granja improvisada pero claro, el hambre me estaba ganando así que con todo el dolor tuve que eliminar a los gatitos para obtener dos hilos para así hacer la caña de pescar era la única forma de obtener algo de comida aunque bueno, antes les puse una pared de piedra al alienito y el caballo para que estos no lleguen a caerse bueno, ahora sí, ya tenemos lo necesario hacemos otro pico de piedra y con estos palitos podemos hacer la caña de pescar ya pescando un buen tiempo por fin solucioné el tema del hambre ahora el nuevo plan sería ampliar esto un poco por lo que bajé a derrotar a los mobs que estaban en la cueva y tomar el hierro que estaba aquí con este ya podía empezar con el nuevo plan bien, pues con esto vamos a poder hacer un cortapiedras y con el cortapiedras vamos a poner losas de piedra ok estas losas de piedra yo creo que las vamos a poner aquí a un lado si, a esta distancia va a estar bien va a ser un cuadrado son puras losas inferiores por lo cual aquí no debería de generarse ningún mob vale por lo mientras vamos a conseguir un poco más de madera y piedra porque la piedra va a ser súper indispensable para esta granja conseguí mucha más madera y piedra durante toda la noche pues bueno, entonces aquí ponemos un bloque y empezamos a contar hacia arriba pues ya una vez subiendo 21 bloques desde cada lado de esta base ahora haría la estructura aquí arriba comenzando por ir 8 bloques de distancia hacia cada lado esto los uniría para luego colocar 2 bloques de altura más en los espacios que dejamos para luego poner más losas sobre estos aunque bueno, al parecer la piedra no me iba a alcanzar por ahora así que solo dejé colocadas las trampillas para luego irme a la mina por más piedra pero bueno, ya con esta piedra podía ir terminando de hacer todas las demás secciones de esta granja ya solo era cosa de ir por un poco más de madera para así terminar de hacer y colocar las trampillas pues ya está, tenemos la granja casi completamente lista ahora lo único que necesitamos hacer es poner agua aquí ajá, no llega hasta abajo lo cual es bueno ponemos agua aquí agarramos esta agua y la ponemos en la otra ya tenemos los caminos de agua y ahora sí señores, nada más sería cosa de poner la tapita ok, no lo podía creer señores pero ya con esto teníamos nuestra primera granja de mobs y la hicimos tan solo en unos pocos días hemos terminado la granja de mobs así que vamos a bajar espera uuuu ahí está chat funciona bueno, de momento ya no me preocupo tanto por por el tema del hueso y el polvo de hueso, vale ya con la granja vamos a poder conseguirlos y de esa manera la comida va a estar mucho más rápida ¡ah! ¡corre Naru! espérate, espérate, espérate ve de dónde vienen ¡vámonos! puedo comer una manzana ahorita de momento nada más para no perder el tiempo y vámonos a minar señores vamos a ver si podemos encontrar más hierro y no sé, por ahí algo más que sí me pueda servir pues no encontré tantos minerales que digamos pero de igual forma yo creo que lo mejor era ir a probar esa granja de mobs ahora que ya se habrán generado muchos de estos mira nada más toda la cantidad de mobs que ya me están esperando acá no necesito pegarles con el hacha con la pura mano es suficiente la mejor granja de mobs por el momento necesito hilos arañas por favor ya luego de un buen rato sí que conseguí más hilos y claro, junto con estos también logré conseguir mucha experiencia yo creo que con esto ya podía ir haciendo lo siguiente bueno señores vamos a hacer algo como ustedes saben yo hago todo esto a veces no todo el tiempo pero lo hago en directo y por ahí me recomendaron hacer una granja de hilos la cual me daría muchísimos hilos y este aldeanito en lugar de ocupar madera pues ocuparía simplemente hacerle un barril para que tenga el trabajo de pescador y con ese trademos hilos con él si no, bueno es el que tradía los hilos por esmeraldas y con eso conseguimos un montón así que señores vamos a hacerlo porque está bastante fácil simplemente tenemos que ver hacia el norte ahí es el este yo creo que igual podríamos poner la granja detrás listo con dos ganchos es suficiente ya tengo los bloques así que todo perfecto acá nada más hay que completar ajá sí de esa manera vamos a poner otra en diagonal si no estoy mal creo que era así en diagonal aquí ponemos más bloques y este me parece que igual en diagonal cuidado cuidado vienen estas cosas ay ayuda mejor lo hacemos empezando el siguiente día pues ya consiguiendo algo más de piedra me di cuenta que contaba con muchos huesos y al ver que los phantom ya no estaban aquí decidí hacer una mini zona de cultivos y plantar semillas de trigo para así hacerlos crecer con el polvo de huesos y pues así ya no tendría que preocuparme por la comida en un buen tiempo 25 panes bien pues con esto no me tendría que preocupar un ratito ¿vale? ¿verdad que sí señor alieno? vamos ahora sí a continuar con la granjita esta de hilo acerotix ok sí ya nada más me faltaría entonces un bloque más aquí aquí y aquí ok nos venimos para acá ponemos las dos trampillas me parece que así y así ponemos un bloque temporal otro bloque acá quitamos el bloque temporal ponemos aquí la palanca ocupamos agua y vamos a poner los ganchos un gancho aquí y un gancho acá ponemos los hilos uno aquí y otro acá creo que era hacerle así y rápido presionamos acá no funcionó ¡ah sí funcionó! pues ya tenemos hilo infinito chat ¡ahí está! tenemos la granja de hilo infinito infinitamente funcionando ¡suuu! y técnicamente ahora lo que tendríamos que hacer sería ir con el aldeanito ponerle su mesa de trabajo la que nos traía hilos por esmeraldas y ya con eso podemos tener esmeraldas infinitas también así que pues nada señores muchísimas gracias para Eidam quien me pasó la granja y para Cerón si no estoy mal que es quien hizo el tutorial así que pues nada vamos a darle señores vamos a buscar entonces ahora sí a este aldeanito ¡listo! y así vamos consiguiendo esmeraldas para no tener que talar tantos árboles es increíble lo mucho que habíamos progresado en tan poco tiempo y esperen que aún faltan muchas cosas más por hacer muy bien amigos pues por fin luego de mucho mucho tiempo vamos a poder dormir ya de día continúe consiguiendo muchísimos hilos más y claro estos nos iban a servir muchísimo para conseguir más esmeraldas con el aldeanito aunque ya era hora de continuar minando para ver si es que podría lograr encontrar diamantes empecé a minar y de hecho por mucho tiempo no estaba encontrando diamantes pero encontré algo aún mejor aquí está señores lo encontramos lo encontramos sí justo esto era lo que buscábamos warforge con esto vamos a poder expandir el chunk y era lo único que necesitábamos así que de momento lo voy a poner aquí y listo ponemos aquí este stack y poco a poquito se va transformando si lo ven warcore es esto lo que necesitamos señores ya estamos del otro lado vale ya está está nada nada ahí está warcore nos falta algo más chunk spawner con eso con el bloque de cobre es suficiente solamente necesitamos el cobre para poder hacer aparecer el siguiente chunk pues ya con esto y consiguiendo los lingotes de cobre para hacer los bloques ya estaríamos listos listo pues ahora sí tenemos el cuarto bloque ponemos los cuatro bloques así de esa manera y este en el centro para hacer el generador de chunks ahí viene ahí viene el siguiente chunk si conseguimos la casa de un aldeanito será que conseguimos al aldeanito aldeano talemos otro aldeano bien pues primero hice otro barril más para conseguir el tradeo de hilos por esmeraldas ya teniendo muchas de estas hice el alto horno para así darle este trabajo al otro aldeano y tradearle hasta que me den muchas buenas armaduras aunque bueno iba a necesitar algo más de esmeraldas para eso y bueno la pechera no está nada mal protección 2 y rompibilidad 2 junto 2 y ya tengo protección 3 y rompibilidad 3 nombre nombre señores tuvimos un montón de suerte vaya pues mientras esperaba que los aldeanitos nuevamente me traen las esmeraldas fui a conseguir algo más de madera y recolectar algo de hilo con esto ya podía obtener el resto de la armadura perfecto ya con eso tendremos la armadura de diamante completita tenemos armadura de diamante completa y de hecho también necesitamos poner toda una plataforma y poner ahí los árboles vale pues entonces vámonos por toda la piedra que podamos conseguir durante la noche y ya luego terminamos la plataforma de la zona de árboles vale ya con toda esta piedra esperemos podamos terminar esa expansión ya que mientras más cosas hacía pues menos espacio me quedaba si necesito que estos aldeanitos empiecen a reproducirse y eso vale dejo que se reproduzcan y hago un trading hall vale ya va a quedar bien se va a ver muy muy bien vale pues comencé por poner losas de piedra de manera rectangular por un lado de la zona de granja de mobs aquí dejaría pequeños agujeros de un bloque para así poner la tierra que estaba recolectando ya mismo plantaría más retoños de árboles y en lo que crecían por qué no podría ir yendo por más tierra para así ir agrandando aún más la zona de árboles esta sería más grande que cubriría tres de los cuatro lados de la zona de granja de mobs a cada uno solo había que hacerle un espacio para la tierra y ya estaría por completo bueno señores ya tenemos la zona de árboles ahora sí solamente necesito ir a talar todos esos que ya están crecidos conseguir retoños ponerlos acá de este lado y vamos a talar la madera vale sí ya con el hierro hice el hacha y ahora sí que sí recolecté toda la madera que había en la zona de árboles y claro siempre replantando los retoños que caían de estos generamos otro chunk hacia acá y probablemente más adelante otro chunk aquí a estos lados vale yo creo que sí se va viendo como poco a poquito viene para acá ahí está aldeanito hay no ahí está aldeanito bien 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 y vamos ahora sí a conseguir entonces las zanahorias aquí en la granja de mobs pues no sé si va a tardar mucho en conseguir la zanahoria pero al parecer sí ya que se hizo de noche y aún no la tenía por cierto al ser de noche me aseguré de que los aldeanitos puedan estar bien aunque al llegar con ellos estos estaban infectados no 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 aldeanos aldeanos no traté de que los aldeanitos tomen algún objeto para que así no desaparezcan y pueda tratar de salvarlos pero ya se hacía de día y no lograba que estos tomen algún objeto lo siento aldeanitos traté de permanecer lo más que pude aquí con ustedes ya sea que tengamos que spawner más chunks o lo que se tenga que hacer lo vamos a hacer ok pues lo siguiente que podía hacer era la granja de aldeanitos y para eso necesitaba expandirme con otro chunk más, por lo que me la pasé días nuevamente buscando lo necesario para hacer otro World Core. Ya con este y los bloques de cobre, estaba listo para continuar. Y creo que va a ser súper importante ahorita en este momento tener a los aldeanos, ¿ok? Ya teniendo la granja de aldeanos, pues podemos conseguir un montón de herramientas, podemos tener esmeraldas infinitas, al menos hasta que encuentre la lava, porque ya obteniendo la obsidiana, podemos hacer la mesa de encantamientos, podemos ir al nether y bueno, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ahorita lo más importante es esto. Si le pongo una tolva por encima, yo creo que también funcionará, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que más adelantito. Cobre, es cierto, necesito conseguir más cobre. Ya con el cobre ahora sí podía continuar, aunque mientras este se hacía, pues decidí conseguir algo más de madera por toda la noche. Vale, ya tenemos por aquí los cuatro bloques de cobre. Hacemos el siguiente generador de chunks. Pues veamos, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Vamos aldeanitos, aldeanitos, aldeanitos. Una casa, dos casas. Aldeanitos, bienvenidos a su nueva casa. No se preocupen, aquí se van a quedar, yo creo que durante todo el tiempo. Necesitamos dejarla bien iluminadita y encerrarlos de ser posible. Pues rápidamente atraje a los aldeanitos hacia las vallas en donde tenía las camas y a los otros animales. Los encerré aquí y ahora sí que sí, puse piedra por todos lados. Hasta incluso los tapé por la parte superior y así no los perdería nuevamente. Y bueno, ahora tan solo iría por más piedra ya que tenía planeado algo muy grande para estos. Aunque la verdad, por ahora, con lo que ya tenía, creo que era suficiente. Vale, necesitamos que los aldeanos empiecen a tener bebés, así que yo creo que la mejor opción será hacer una zona por aquí segura para ellos, ¿ok? Pues rápidamente atraje a los dos aldeanitos dentro de estos muros de piedra. Muros que por ahora dejaría así tal cual, pero iluminados y con camas y mesas de trabajo dentro de estos. Y mientras se hacía de día, claro, fui por más madera, ya que sin dudas le iba a necesitar para mis futuros proyectos. De hecho, estaba planeando en tener a dos aldeanitos con el tradeo de la cuerda por esmeraldas y otro para las armaduras. Así ya tendríamos todo muy rápidamente. Pero bueno, por ahora solo me quedaba continuar consiguiendo piedra. Piedra que utilizaría para hacer losas y colocarlas por encima de los muros en donde se encontraban los aldeanos. Y bueno, también aprovecharía el tradear con estos. Aunque ya era hora de reproducir a los aldeanitos, ¿verdad? Para esto me fui a la granja de mobs para así conseguir huesos y así hacer polvo de huesos con este. Así ya podría ir haciendo crecer todas las zanahorias para que los aldeanitos se reproduzcan. Aldeanitos, aquí les traigo mucha comida. Dame ese pico de hierro, por favor, aldeanito. ¡Ya tuvieron un bebé! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché fuerte y claro! ¡Ahí está! ¡Acaba de salir de la mamá! ¡Bien! ¡Bebé! ¡Bienvenido a la familia! Este aldeanito sí que nos iba a ayudar a tener aún más esmeraldas. Y como pueden ver, ya estábamos obteniendo mejores herramientas también. Y hablando de estas, ya que tenía varios picos de hierro encantado, pues me dediqué a nuevamente ir a minar. Y por cierto, miren cómo estaba creciendo nuestra familia de aldeanitos. Incluso ya hasta había un golen aquí cuidándolos. ¡Uh! ¡Los aldeanitos van a seguir teniendo bebés! ¡Mírenlas! ¡Quieren tener bebés! Necesito otros dos barriles. ¿Vale? Vamos por otros dos barriles y seguimos tradeando los hilos. Conseguimos esmeraldas y con eso conseguimos las siguientes herramientas encantadas. ¿Vale? Rápidamente comencé a tradear con los aldeanitos y ya poco a poco se acercaban los mejores tradeos. ¡A ver qué clase de cosas nos da! ¡Bien! Pico de diamante con eficiencia 3, fortuna 1 y rompibilidad 3. Ok, podríamos intentar empezar a hacer lo siguiente, pero antes vamos a terminar aquí esto, ¿ok? Y claro, evidentemente para poder conseguir el siguiente chunk vamos a necesitar bajar hasta la parte más... ¡Oh, oh! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Necesito antorchas. Ok, vamos por antorchas. Pues ya con las antorchas ahora sí les hice frente a todos los mobs e ilumine la zona. Ahora sí que sí comencé a picar todas las piedras de esta zona para así hacer más workhorse. Y sí que me estaba yendo bien, ya que hasta incluso logré encontrar unos diamantitos en el camino. Algo tarde, pero sí que me servía. Pero bueno, ya con todos los bloques minados y el cobre, ya podía ir empezando con la siguiente expansión. Muy bien, pues ya está. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente bloque o los siguientes bloques de cobre. ¡Aquí viene! ¡Vamos a ver si sale un aldenito de aquí! ¡Oh, rayos! ¡No! Es cierto, se me olvidó eso. Ahora sí, necesitamos iluminar muy bien todo esto porque si no luego va a aparecer un creeper o algo aquí y no me va a gustar. Pues a ver si... a ver si me hace caso y viene para acá. Vale, pues ya está señores, ya quedó. Ahora sí vamos a hacer un caminito de piedra y vamos a poner el trading hall acá. Va a ser mucho trabajo, así que desénme suerte. Ojalá que lo podamos terminar rápido y sencillamente. Luego de colocar el gran camino de los es de piedras me dediqué a poner todos los troncos que conseguí en días anteriores a los lados de este. Así el camino se haría muchísimo mejor y claro que también lo iluminaría con antorchas. Ya una vez en el final de este camino pondría los troncos hacia todos los lados creando una forma cuadrada. Este sería el conducto por donde pasarían todos los aldeanitos y claro para que caigan sanos y a salvo pondría agua en medio de este conducto. Pero bueno, ya tenía que ir trabajando en la estructura aquí iría en la parte superior. Vamos a poner bloques aproximadamente a unos tres de distancia más o menos y de este lado también solamente de este lado, ¿ok? Debo de subir un total de dos bloques. Con dos bloques es suficiente. Aquí encima voy a poner tierra justamente de esa forma y voy a subir, ajá, apoyándome de aquí. Terminamos de rellenar y acá igual. Requiero quitar esto, ajá serían tres bloques y acá de este lado lo mismo, serían tres bloques. Ponemos piedra justamente aquí. No me gusta hacerlo de madera porque si le cae un rayo pues todo se va a quemar. Así que voy a poner algo en la parte de arriba para tratar de evitar eso, ¿vale? Listo. Ahí vamos a poner esos bloques de piedra o bueno, esas losas de piedra para que los aldeanitos bebés se puedan caer. Aquí en la parte de arriba ponemos antorchas. Antorcha aquí, antorcha acá. Y en la parte de arriba vamos a poner puras losas de piedra para si cae un rayo que no le vaya a pasar nada a los aldeanitos. Ya una vez tapado todo con las losas de piedra tan solo me faltarían los últimos añadidos a la granja. Hice las trampillas y las coloqué en estos espacios vacíos. Esto para que los aldeanitos bebés se caigan por aquí y lleguen hacia esta zona en donde el agua los empujaría por el conducto que hicimos. Ya solamente para que el agua no llegue al conducto, colocaría algunos letreros. Y ya de aquí voy agarrando toda esta agua y la voy colocando acá. Nada mal, nada mal, creo que quedó muy muy bien todo esto. Nada más necesito arar toda la tierra y comenzar a plantar las zanahorias, pero técnicamente ya está lista la granja de aldeanitos. Ahora se veía lo más difícil de hacer y eso era el llevar a los aldeanitos hasta esta gran altura. Hice un camino de tierra y piedra hasta la parte superior de la granja. Aquí coloqué las camas y ya que era de noche, rápidamente me apresuré a hacer el método de atraer a los aldeanitos con una cama. Ahora sí aldeanito, tenemos poco tiempo, vámonos rapidísimo. Pero bueno, ya quedó señores, ya quedó la granjita. Ya solamente era cosa de arar la tierra e ir colocando las zanahorias. Y pues, mientras estas crecían ya era momento de ir creando el espacio de comercio con los aldeanitos. Este lo haría exactamente apenas en la puerta de la granja de aldeanos. Así podría organizarlos más fácilmente. Para esto, agrande la zona con loces de madera por ambos lados y comencé a hacer el separador de los cuartos con bloques de piedra. Y para el separador de primero y segundo piso, lo haría con los troncos. Y pues, ya haciendo la escalera para ir hacia el segundo piso, ¡por fin cayó el primer aldeanito! ¡Aldeanito! ¡Ya cayó el primer aldeano, bebé! Ya nada más hay que esperar a que crezca. Y lo llevamos a su habitación. Ok, ahora sí. Para la parte de las habitaciones de los aldeanitos, estas van a quedar de 3x3. Ya luego veremos qué ponemos para dejarlos aquí a los aldeanitos, ¿ok? Pues ya solo me quedaba terminar los cubículos de todos los aldeanitos poco a poco. No estaba planeando hacer tantos de estos, pero sí que valdría la pena. Y ya para los cubículos de arriba, pues tendría que hacerlos algo más atrás de los que ya estaban en el primer piso. Esto para así también tener movilidad por este lado. Ok, señores. Pues bueno, ya tenemos aquí lo que serían las zonas de tradeos de los aldeanos. Creo que quedó bastante bonito. Se ve bastante amplio y todo. Por aquí vamos a estar poniendo ya sean unas vallas, unas cadenas o algo, simplemente para decorar y que los aldeanitos no se vayan a salir. Vamos a empezar mejorando toda esta zona, ¿sí? Ok, sí, podría quedar muy bien. ¿Dónde van las ventanas? Ponemos esto. ¿Vale? Perfecto. Y aquí es donde iría la otra ventana. Continué colocando los troncos como base y guía de lo que sería la estructura por el lado de la entrada, ya que esta planeaba hacerla de forma circular. Pues obviamente tenía que calcular primero en donde iba a ir la inclinación. Para esto, puse algunos troncos por encima de los cubículos del segundo piso y así poco a poco ir haciendo la curvatura con las escaleras de piedra. Y claro, si iba a ser esta zona de madera y piedra, tenía que ir por más de esta piedra a la mina y recolectar más troncos en la zona de árboles. Ya también aproveché que había llegado un comerciante para traerle esmeraldas por un retoño de cerezo, ya que puede que nos ayude a decorar en un futuro. Pero ya siguiendo con la construcción, hice más escaleras de piedra para colocarlas en los bordes del techo. Y obviamente también combinaría con algo de troncos. Así, poco a poco, terminando el techo circular, ya solo había que colocar más bloques de piedra en la parte del frente de la estructura junto a bloques de madera por la parte inferior para así ir terminando todo esto por ahora. Sí, bueno, se ve bastante feo, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Para ser de las primeritas cosas así gigantescas que hacemos aquí, tampoco está tan mal. Ya después, cuando le pongamos el vidrio y todo eso, pues seguramente le arreglaremos algunos detallitos para que se vea mucho mejor. Lo que nos interesa es lo de adentro y lo de adentro sí se ve bastante bien. Sí, vamos a tener que conseguir un montón de mesas de trabajo, muchos barriles para poder tradear un montón de esmeraldas, pero muchísimas. Y ya de ahí vamos a tener que hacer una granja de hierro. Ya recolectando la madera, comenzaría con los últimos detalles a esta estructura, comenzando por colocar algunos barriles a los cubículos y vallas en los pequeños espacios que había dejado como ventana. Y ya que había dejado dos barriles por cubículo, pues obviamente metería dos aldeanitos en cada uno, tan solo los guiaría y protegería con más vallas. Y pensándolo bien, sí que había algo de espacio en el camino hacia la zona de aldeanitos. ¿Quizás podría hacer algo más aquí? Bueno, señores, pues vamos a hacer un par de granjas de hierro. Sí, vamos a hacerlas justamente aquí. Y de esta manera el golem no va a poder salir, en teoría. Aquí vamos a poner un total de tres bloques. Aquí vamos a poner bloques. Esto los voy a tener que cambiar. Esto sí los voy a tener que cambiar por hojas. Y técnicamente con eso terminamos este caminito. Y ahora acá vamos a subir un total de tres bloques. Tres bloques hacia arriba, tres bloques hacia arriba, igual tres bloques hacia arriba. Y de esta manera, aquí irían las camas. Pues vamos por ellas y una vez las ponemos. Y pues ya con el hilo que había conseguido hice lana y con esta las camas. Camas que coloqué dentro de esta minicasa de aldea y terminé decorándola con escaleras de madera y piedra para el tejado. Ya solo había que atraer a los aldeanitos hacia aquí, aunque estos llegaron sorpresivamente por su cuenta, facilitándome muchísimo hacia el trabajo. Finalmente, coloqué el agua por debajo de la minicasa y reemplacé esta piedra por bloques de hojas. Así los golems podrían pasar hasta llegar a la zona de fogatas en donde obtendría el hierro mediante las tolvas y cofres. Aunque claro, aún me faltaba el hierro para hacer estas últimas. ¡Wow! 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 ¡Inmediatamente funcionó! ¡Oye! ¡Eso fue veloz! ¿Eh? ¿En qué momento pasó? Cinco lingotes de hierro, nada malo. Como ya vamos a conseguir mucho hierro, creo que vale totalmente la pena que baje y pique el hierro que ya teníamos. Ya con este hierro de la mina, sin duda me iba a alcanzar como para hacer las tolvas y ya colocándolas, también me di el tiempo para mejorar algunos detalles de esta granja de hierro. Y claro, ahora tocaba hacer la misma granja de hierro al frente de esta, aunque primero haría la estructura del camino y la casa de aldea con los troncos, piedra y hojas de árbol. Sin duda, se me hacía más fácil hacer primero esta estructura para luego ya colocar el agua, los carteles, camas y atraer a los aldeanitos más cómodamente. Sin dudas, habíamos hecho un gran trabajo con estas granjas de hierro. ¡Fuuu! ¡Perfecto! Ya empezó a producir golems. Lo siento amigo golem, pero debes morir. Pues bueno, creo que ahora sí vamos a priorizar conseguir la obsidiana para hacer la mesa de encantamientos y otras cosillas más más adelante, ¿verdad? Y ya después haremos una granja de comida porque desde hace rato como que nos está costando trabajo tener comida. Lo bueno es que como tenemos los aldeanitos pues conseguir la comida no va a ser tan complicada. Vámonos a la parte de abajo, hay que buscar lava y yo diría que con dos de lava para hacer dos de obsidiana sería suficiente. Pues la verdad es que no estaba consiguiendo para nada lava. ¿Dónde estaría esta si ya me encontraba incluso por donde estaba la bedrock? ¿Será que tendré que buscarlos en otros chunks? Por lo menos había llegado hacia una mineshaft y podría investigarla algo. Veamos, parece que por aquí. ¡Ajá! Afortunadamente el sol me ayudó. Se iluminó todo y con eso ya no aparecieron más mobs. O bueno, no tantos como antes. Hay que buscar muy bien por aquí. Seguro que encontramos lava o algo que nos pueda servir. Ya que continuaba sin encontrar lava por un buen rato, lo mejor que podía hacer era hacer un par de túneles rectos y correr saltando para así ver por detrás de las paredes. Con esto ya había localizado por fin un charco de lava. Pero con este ¿sería suficiente? Ya la conseguimos pero parece que nada más es uno de lava. En efecto, no nos queda más que desbloquear otro chunk. A ver, tengo curiosidad. Si pongo una tolva en la parte de arriba y pongo bloques, pues podemos dejar todos los bloques. Pues ya solo faltaba hacer el siguiente chunk y para eso ya tenía listos mis lingotes de cobre. Y ya podemos hacer estos. Pues veamos, el del bosque. Vamos a ver cómo aparece el del bosque. Particular Tastes. Chunk del bosque, chunk del bosque. Qué feo. Se ve bien feo. Pero vamos a hacer el siguiente chunk que es el de la jungla. Y el de la jungla en teoría debería de mejorar todo lo que sucedió aquí, ¿no? Pues espero que sí lo mejore. Por lo mientras solo me quedaba continuar tradeando con los aldeanitos e ir preparando todo para hacer el siguiente chunk temático. El de la jungla. Yo creo que vamos a hacer el de la jungla, ¿ok? Aquí vamos. A ver si sale por ahí lava. Veo lava, eh. Veo lava ahí. ¿Lo vieron? Ahí hay lava. Wow. Está horrible. Está horrible. Pero sí, vi lava. Entonces vamos para allá. Necesitamos conseguir mucha, mucha más lava. Luego de tradear con los aldeanos fui por esa lava, pero no me encontraba otro charco aparte del que ya había encontrado anteriormente. Supongo que solo me quedaba continuar obteniendo los recursos y bloques de aquí para así ir haciendo más workscores en un futuro. De hecho, luego de estar mirando por un buen rato continuaba haciendo los lingotes de cobre tradeando y yendo por más madera. A ver qué tal. Veamos. Aquí viene, aquí viene lava. Vi un charquito de lava. ¿La vieron ustedes? Yo vi un charquito de lava. Este es un pedacito de aldea por lo que veo. El que sigue va a ser el de piedra, pero por lo mientras pues vamos esperando a que se queme, ¿no? Yo creo que vamos a seguir tradeando con los aldeanos y todo eso. Aunque en serio, ¿sería lo adecuado continuar tradeando con los aldeanitos ahora? ¿O lo mejor sería continuar buscando lava para de una buena vez ir al nether? La verdad, ir ahí me iba a hacer que obtenga mucha experiencia para los futuros encantamientos y añadimientos de libros encantados hacia mis armaduras y herramientas. Lo malo es que al solo haber poca lava en los chunks, mejor me centraría en obtener esos libros de encantamientos primero. Aunque claro, para eso tenía que conseguir primero muchísimas más esmeraldas. Y para eso, tenía a mis aldeanos que me tradeaban esmeraldas por hilos y claro, también ir consiguiendo de una vez los materiales para hacer ese atril. Esto me iba a costar algo de tiempo ya que las cañas de azúcar iban a tardar algo en crecer. De igual forma, por lo mientras, iría a continuar picando, consiguiendo madera por la noche, yendo a la granja de hilos y continuar tradeando con los aldeanos más esmeraldas. Así hasta ya obtener todo lo del atril. Bien, ya tenemos el atril. Ahora sí, señores, hemos estado consiguiendo un montón de cosas durante estos días. Miren nada más cuántos World Core tenemos. Muy bien, pues vamos a comprar un montón de librerías, vamos a hacer muchísimos atriles y vamos a tratar de conseguir los libros de reparación y rompibilidad y si se puede protección o infinidad. Y eso sí, vamos por más hilo a la granja para no perder tantas esmeraldas. Pues tenía ya todas mis esmeraldas listas para gastar en conseguir buenos libros de encantamientos, aunque no me esperaba conseguir infinidad tan rápidamente. Amigo, una esmeralda por un libro de infinidad. Vaya, vaya, vaya. Bueno, señor alienito, me ha conseguido un libro muy importante a un precio bastante increíble, sinceramente. Sin dudas, me había ahorrado muchísimas esmeraldas, pero no cantemos victoria que aún me faltaba conseguir más libros encantados. Me la pasé colocando los atriles varias veces a distintos alienitos y luego de un buen rato por fin conseguí reparación. Y vaya, que sí que era caro, pero no era un problema para mí. De hecho, de inmediato también conseguí irrompibilidad. Sin dudas, habíamos hecho un gran trabajo. Ya solo había que preparar algunas cosas más para continuar haciendo los generadores de chunks. Entonces, hacemos los bloques y con esto podemos hacer el chunk de la nieve, el chunk de la roca y aprendimos a hacer ese nuevo. Veamos, ya tenemos ahí la arena, entonces, hacemos el chunk de las badlands. Muy bien. Vale, y ya nada más me faltaría el de las champivacas. Tenemos un chunk de cada uno. Vaya que son un montón de chunks. Chunk de nieve. A ver, que sale aquí. Aquí viene. Mira, seguía viendo más mineshaft de aquel lado. guau. Ok, pues tenemos mucho hielo. ¿Nos sirve para algo? Creo que sí. Ahora vamos con el siguiente, el chunk de rocas. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pura roca, pura roca, pura roca. Uy, hay agua aquí. Ok, ahora va a ser el bioma de montaña. Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Que salga alto, que salga alto. Rayos, desperdicié el bioma de montaña. Y las badlands, ¿qué tal salen aquí? No veo nada de las badlands. No, nada, 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 nada. Ahí. Ok, ahora vamos con el de plains. Aquí viene, chunk de plains. ¡Ay, no! Bueno, la última, señores, la última. Que sí sea un pantano, por favor, y no nada más tres de tierra. Ahí está, mira. Bueno, 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 por lo menos se ve mucho mejor. Y lo que sí es que vamos a comenzar los preparativos para ir haciendo la zona de cultivos. O bueno, la granja de comida automática. Y también hay que buscar la lava. Ay, espero que podamos encontrar la lava algún día. Ojalá. ¿Realmente seguiría siendo difícil poder encontrar esta lava? Pues ya buscándola por un muy buen rato solo logré conseguir un charco de lava más. Al parecer solo habría un charco de lava por chunk y eso significaba solo un bloque de obsidiana. De momento solo contaba con dos de estos así que aún me faltarían muchos si quiero hacer el portal del nether o la mesa de encantamientos. Aunque yo creo que sería juntar más bloques de obsidiana para hacer el portal al nether. De igual forma por ahora solo continuaría juntando más piedra para mi siguiente construcción. En efecto la granja de cultivos. Muy bien señores pues ya tenemos bastante piedra. Podría ser más sí la verdad es que podría ser más pero no necesitamos tanta de hecho en todo caso necesitaríamos más tierra ese sí es un verdadero problema a estas alturas pero bueno ya veremos cómo la conseguimos más adelante. Ahorita lo primero que debemos de hacer es tradear un poco más con los aldeanos para conseguir vidrio ya que iba a continuar tradeando con los aldeanitos porque no haría más atriles para estos y así ver si podía conseguir un libro encantado más interesante aunque claro para seguir tradeando con ellos esperaría obtener más hilo de la granja y mientras hacía esto iría yendo hacia la mina para continuar recolectando piedra. Sin duda alguna estaba optimizando mi tiempo y esto me daba aún más tiempo para continuar con los tradeos ¡Ay papantla! Tus hijos vuelan era justo lo que quería eficiencia 4 y no tuve que buscarla señor aldeano usted sabe perfectamente lo que yo quiero bueno vamos a comprarle unos libros a este y conseguimos eficiencia 4 para ponérsela al pico a ver vamos a combinarlo va a estar carísimo carísimo 12 pero ya con eso tendríamos eficiencia 5 fortuna 13 y rompibilidad 3 ¿por qué no? vamos a rematar con un libro de reparación ¡Es carísimo! bueno está bien de aquí a que consiga más obsidiana para hacer la mesa de encantamientos y eso pues va a pasar un tiempo pues ya estamos listos ahora sí vamos a comenzar con la granja de cultivos para comenzar haría un pequeño puente hecho por losas de piedra aquí comenzaría a ser la base de la granja con bloques de tierra base que tendría forma de cruz y que cada 4 bloques de espacios dejaría un hueco para colocar el agua una vez todos estos tengan su lugar podría poco a poco ir rellenando todo para darle una forma romboide a esto finalmente rodearía todo con piedra y colocaría losas en los huecos que había dejado teniendo listo por fin la base de la granja de cultivos pues bien ya que sabía que me iba a faltar tierra guardé un montón de grava con la grava podemos hacer tierra infertil y con la tierra infertil podemos transformarla en tierra normal de nuevo déjenme suerte ojalá que nos salga y la podamos terminar lo más pronto posible pues yo creo que por ahora lo mejor sería aplanar todo este lugar para eso trae una pala encantada y un libro encantado con eficiencia 4 los junté y comencé a colocar la tierra infertil en fila para ir obteniéndola con mi pico y claro aparte de eso obtendría la tierra de esta zona que estaba aplanando así poco a poco ya tenía más tierra normal para comenzar con las siguientes granjas las cuales irían a los lados de donde había hecho la primera zona creando así poco a poco una base de rombo realmente grande y claro que en cada sección dejaría huecos cada 4 bloques para el agua y también rodearía toda la zona con piedras y colocaría losas en todos los huecos sin dudas habíamos hecho un gran trabajo con esta zona pero aún quedaba por hacer más a ver ahora lo que vamos a tener que hacer sería lo siguiente señores vamos a poner una tolva justamente aquí debajo y encima vagones con tolva trampillas y ya después traemos al primer aldeanito ok aquí va a haber 5 aldeanos en total pero antes vamos a tener que hacer una zona en la parte de abajo para ir guardando toda la comida que se va a producir así que bueno señores ahora hay que hacer pues la zona de abajo bien 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 si así yo creo que sería mejor ponemos estos bloques por aquí y acá vamos haciendo una especie como de de túnel igual ya esta pequeña plataforma de la parte de arriba queda mucho más grande gracias a esto ya terminando este camino podría ir haciendo la zona de albacenamiento primero haría muchas tolvas y las iría colocando en la parte superior de esta zona y abajo irían los cofres dobles puestos de tal forma en que pueda tomarlo sin tantas precauciones y obviamente en cada uno de estos cofres iba conectado una tolva si listo ya quedó el almacenamiento pues ya nada más es cosa de hacer el resto de cosas que me faltan poner los vagones con tolva lo que vamos a hacer a continuación es poner las trampillas justo aquí y aquí aquí también y acá voy a utilizar esta grava que era lo único que tenía aquí ponemos pasto ponemos esta vía el vagón con tolva quitamos la vía y quitamos esto listo ya quedó y hacemos lo mismo otra vez más ya nada más sería cosa de traernos al aldeanito y cómo me traería el aldeanito pues creo que lo mejor que podía hacer era poner vías y traerlo mediante estas ya solo era cosa de hacer algo más pero por lo mientras decoraría y fortalecería la zona para evitar a los zombies puse muchos bloques de vidrio por los alrededores y coloqué piedra por encima de estos por último solo me faltaba traer a cuatro aldeanitos hacia aquí ahora sí que cada quien agarre su chamba vamos aldeanitos vengan vengan ándeles cada quien cada quien vaya al compostador de su agrado para que se pongan a chambear ok ya arando la tierra colocaría las semillas de zanahoria y trigo en las distintas zonas de cultivos y pues ahora comenzaría con el segundo piso de esta granja solo era cosa de atraer a más aldeanitos hacia aquí y ya estaría listo señores pues bueno ya está ahí listo nada más me faltaría la arena de almas y con eso hacemos funcionar el segundo piso de la granja de comida ahorita de momento pues solamente está funcionando el piso de abajo este 100 días ya debería de empezar a producir esta granjita así que bueno los vamos a dejar ahí trabajando de momento vamos con los aldeanos tradeamos un montón con ellos y ya después pues nos ponemos a conseguir más y más materiales vale y pues ya luego de ir por más madera fui nuevamente a la parte inferior de este chunk me esperaba encontrar algunos charcos de lava más aunque no fue del todo así al parecer tenía razón con lo que dije antes tan solo habría un charco de lava por chunk de igual forma aparte de esta lava había encontrado otra mineshaft si a ver si tengo suerte y encuentro algo aquí en la mineshaft por lo que veo igual no está completa pero creo que ya es más grande que antes un poco de hierro rieles manzana de oro semillas de calabaza ok acá hay otro cofre veamos etiqueta por acá ya ilumine bien todo y acá abajo igual seguimos iluminando definitivamente está gigantesca está bien a bueno no hemos encontrado desafortunadamente estalactitas ni más lava creo que ya tenemos todo para spawnear los siguientes chunks por lo menos tenía suficientes bloques es como para hacer tres workers más podemos hacer un unstable chunk spawner hay que hacerlo quien sabe a lo mejor y nos sale algo bueno ahí lo ponemos viene 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 perfecto veamos de que se trata ay por dios aaaah me lo suponía ok 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 me encanta me encanta si 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 porque no y hacemos un relajo aquí ok vamos a hacer el resto igual necesitábamos redstone para este chunk creo que vale la pena si aquí viene a ver cuidado 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 hasta donde llegará más abajo si si lo está poniendo super raro y lo que salga árboles de abeto bueno 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 árboles de abeto también me sirven un montón a ver y el siguiente chunk inestable oh no chunk del océano pues no está tan mal si me pone chunks completamente aleatorios creo que encontrar más lava o en una de esas un chunk de montaña que si tenga estalactitas va a ser más fácil lo bueno de estos biomas es que por fin había encontrado un charco de lava más amplio con esto ya podía hacer la obsidiana y claro conseguirla para poder hacer ese portal al nether pero antes que nada ya aprovechando que me encontraba tradeando muchas esmeraldas con los aldeanitos aproveché e hice muchos bloques con estas mismas esmeraldas incluso tantos bloques que me alcanzó para hacer un beacon completo y aún mejor ya había logrado hacer la zona de encantamientos tan solo tenía que nuevamente darle el empleo de herrero con un alto horno a un aldeanito para que así este me pueda tradear una muy buena armadura encantada de diamante y pues las piezas que no las tenía encantadas me resultaría más fácil poder desencantarlas y encantarlas en mi mesa de encantamientos después de todo miren todos los libros encantados que tenía guardados bueno pues fue algo caro pero ya tenemos la armadura completa de diamante con los mejores encantamientos posibles en efecto ya es la mejor armadura hasta el momento y ahora sí lo siguiente que es súper importante el portal del nether muy bien pues ya está deseenme mucha suerte y ahora sí vámonos al nether porque tenemos que conseguir muchísimas netherita ya entrando en el nether al parecer al parecer el nether también estaba separado por chunks ahora ¿qué rayos haría? por lo menos podía crear chunks aquí igualmente con los generadores de chunks pero claro esto estaba siendo más difícil mi misión de encontrar la netherite de hecho había encontrado dos consecutivamente pero luego de eso sí que me demoré muchísimo en llegar a conseguir los demás escombros ancestrales y pues era más que obvio al solo tener un par de chunks en donde podía minar pues por desgracia no pudimos conseguir muchos escombros ancestrales bueno vamos a ver yo creo que todo esto también funciona ¿no? veamos ah creo que no supongo que podríamos hacer un generador de piedra por suerte contaba con varias tolvas cofres y piedra como para hacer ese generador de piedra tan solo coloca en los cofres dobles consecutivamente al lado de las tolvas y ya teniendo las escaleras de piedra a un lado y rodeando todo por las piedras pues tan solo era cosa de colocar el agua con las escaleras y la lava por encima incluso hice una puerta de hierro para así encerrarme aquí y estar muy seguro bien pues ahora sí vamos a continuar tradeando y después conseguiremos un montón de piedra rápidamente conseguí el tradeo del hacha y pico de diamantes encantados ya que necesitaba unos nuevos pero bueno luego del tradeo y conseguir algo más de experiencia para reparar mi pico de diamante comencé a picar la piedra en el generador estoy seguro que con todo esto podríamos hacer muchísimos más generadores de chunks e incluso lo suficientes como para expandirnos mucho más de lo planeado bueno la verdad es que logramos conseguir un montón de piedra yo creo que ya con eso será suficiente nada más vamos tradeamos con los aldeanitos y seguramente tendremos que ir a buscar cobre porque no tengo tanto sí sí será necesario ir a buscarlo ya reparando mi pico fui por todo el cobre que había en las minas y menos mal aún contaba con este ya que sí era muy importante para el tema de los generadores de chunks por cierto mientras se hacían los workors quería investigar un poco más el nether ya que hubo un chunk que no había investigado del todo pensé que podría haber algún otro bioma por aquí pero al no verlo lo mejor que podía hacer era regresar y continuar haciendo los chunks de distintos biomas muy bien pues ahora sí me voy a llevar los ocho que hay aquí ahí están y aquí está musrum chunk spawner a ver simple hay un honguito no hay champivacas pero técnicamente deberían de spawnearse así que no hay problema ok ahora sí chunks inestables uy a ver si no está muy feo que yo creo que sí va a salir feísimo ay pues sí puede salir un chunk más alto o más pequeñito se imaginan que saliera chiquititito o muy muy alto cualquiera de los dos ajá sí supuse que podría llegar a suceder y ahora necesitamos iluminación a ver por acá teníamos un montón de antorchas pues ya iluminando los chunks que acababa de generar empecé a generar aún más de estos algunos sí salían muy alineados pero otros sí que salían muy mal de igual forma ya teníamos un lugar amplio para ahora sí comenzar a hacer mi hogar de hecho ya sabía en dónde la iba a hacer miren tan solo cómo quedaría en esta montañita que primero tendría que hacerle un pequeño camino con losas de piedra y una subida hacia esta con escaleras y vallas de madera ya aquí arriba coloque la base de bloques de madera y las columnas de troncos para luego levantar los muros hechos por bloques de piedras dejando una pequeña abertura para las ventanas y para ver mi casa desde más lejos haría un segundo piso exactamente igual y para verla aún más pues haría un tejado triangular un tanto alta está hecha por bases de escalera de maderas y rellenado con escaleras de piedra sin dudas una de las mejores casas acogedoras que había hecho muy bien amigos pues ya terminamos de hacer la casa como la ven se ve bien no me agrada de hecho me gusta bastante se ve bonita se ve en lo más alto las escaleras creo que le dan un toque muy interesante que esté pues como en una especie de montañita creo que se ve muy bien y que mida un chunk creo que hace que luzca bastante bastante genial no sé no sé ustedes que opinan a mí me gustó se ve bastante interesante ahora vamos a generar estos dos chunks justamente acá aquí viene aquí viene aquí viene algo bueno algo bueno algo bueno por favor un pedazo de desierto y por último acá ay dios quedó un poco alto pero bueno vamos a investigar todos estos chunks que coloqué por aquí a ver si pudiéramos encontrar algo útil allá abajo sé que no había tantas cosas por descubrir por ahora pero me sorprendía la cantidad de mineshaft que se generaban entre estos chunks sin dudas poco a poco iba a poder recolectar todo lo que había en los cofres dentro de estas pero bueno yo creo que ya podía ir yendo hacia arriba para decorar mi casa ok amigos pues desafortunadamente no pudimos conseguir nada interesante en aquellos chunks ahora sí vamos a comenzar a decorar la casa que sí la verdad se ve muy bien me gusta se ve muy muy genial hice algunas escaleras de cuarzo y las puertas de hierro sé que estas últimas no combinaban tanto con mi casa pero quería sentirme seguro en esta y pues ya con las escaleras de cuarzo hice un lavadero para la cocina el refrigerador e incluso un par de muebles más ya solo era cosa de ir trayendo mis otros objetos aquí como por ejemplo mil librerías y la mesa de encantamientos también algunas hojas de árboles y barriles con los cuales decoré aún más el entorno de mi sala incluso pasé algunos cofres hacia adentro para organizar todo lo que había obtenido en los anteriores días pero bueno amigos muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final espero que les haya gustado se la hayan pasado muy bien muchísimas gracias de todo corazón por haber llegado hasta esta parte recuerda dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que si youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video aquí faltaron ciertas decoraciones ciertos detallitos pero así como esta se ve bien es un cuarto bastante gigante que literal pues es del tamaño de toda la casa acá tenemos la mesa de encantamientos con algunas librerías tal vez faltaron algunos detallitos como más librerías por acá una librería aquí en medio de estos cofres y acá otras librerías no lo sé algo así por el estilo tal vez y en la parte de abajo pues ya quedó todo lo que sería la cocina el refri con dos puertas increíble y por acá el resto de chunks que se estuvieron generando bueno en general no estuvo nada mal me agradó me la pasé muy bien tal vez hagamos un 200 días pero ya dependerá de cómo vea ese apoyo así que deja un muy buen like porque eso me va a ayudar un montón compártelo con tus amigos y comenta aquí abajito en los comentarios que es lo que más te gustó de este 100 días ahora sí nos vemos adiós bye 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 chau y